¡Eh jeje! ¡Dale Barquito, dale! ¡Dale Barquito! ¡Vamos! ¡Eh jeje! ¡No Barquito! ¡No te metas ahí! ¡No es pelotudo! La verdad que estás para echarte una batirrecogida por el orto. Hola, ¿qué tal? ¡Mi nombre es re! ¡Che! Cuando haces un chiste así malísimo lo tenés que arrematar con un arre loco. O un arre boludo. ¡Si no ganaste quebramos las piernas! ¡Hijo de puta! ¿Todo bien? Bueno, me chupo un huevo. ¡Pero es una mierda! ¡No pique un carajo! ¡No pique un carajo! ¿Quién inventó esto?